Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Bien se dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirlo. Debería darles vergüenza a los compañeros decir que el gobierno de Peña Nieto, Calderón y Fox fue una inminencia, precisamente gracias a la corrupción que caracterizó al gobierno de Peña Nieto, de Calderón y de Fox, fue que el pueblo de México en el 2018 decidió darle una vuelta a su historia y por eso votó por la cuarta transformación que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso, esas recetas se las vamos a volver a repetir en el 2024 y el tiempo nos hará la razón. El gobierno de México, encabezado precisamente por Andrés Manuel, tiene la encomienda de garantizar los derechos reconocidos en la Constitución. Para ello, el Congreso de la Unión tiene el deber de proporcionar los recursos suficientes al gobierno federal que le permitan cumplir con sus obligaciones y lograr los objetivos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo. La política actual nos rige, que nos rige, está enfocado en el rescate de la población más rezagada y marginada del país. El sector de la población que fue invisibilizado por los gobiernos de la derecha, en los que siempre vieron los bienes de la nación, una oportunidad para enriquecerse. El pueblo no olvida el saqueo de los recursos perpetrados a través de las reformas estructurales pactadas por los que hoy son la oposición. Critican por qué aprobamos el paquete económico que envía Andrés Manuel. ¿Por qué no habremos de hacerlo si correspondemos al mismo proyecto de nación? Todos defendemos el proyecto porque el pueblo votó por ese proyecto y por eso lo vamos a defender incluso en este ciclo fiscal que avecina. La diferencia es esa, que ustedes aprobaban incluso por unanimidad paquetes económicos a cambio de los moches que le daba Peña Nieto, Calderón y Vicente Fox. Esa oposición incongruente hasta en el discurso porque prometieron prosperidad y lo único que hicieron fue atentar contra la economía de las familias mexicanas. Nosotros en la cura transformación estamos remendando el enorme rezago que llevaron al país. Por eso hasta los últimos rincones de México a través del programa Internet para Todos en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad estamos dando acceso a servicios digitales en lugares donde los concesionarios privados no ven una oportunidad de negocio, avanzando así en la inclusión digital universal. Hoy los diputados de Morena y de la coalición vamos a favor del dictamen ya que coadyuva en la continuidad de la política tributaria de las materias migratorias, aduanal, marítima, competencia económica, educativa, de servicios ambientales, espectros, radioeléctrico y cultura, entre otras. Otorga certeja jurídica, mejor atención y calidad en la prestación de servicios públicos federales o el aprovechamiento, uso o goce de los bienes públicos de la nación. A menos de un año de terminar nuestro tiempo como legisladores, compañeros y compañeras debemos estar orgullosos del México que hemos ayudado a construir un país donde 5.1 de millones de personas abandonaron la condición de pobreza, donde los adultos mayores recibirán en enero 6 mil pesos trimestrales, donde el salario mínimo ha aumentado 87%, donde circulan cuatro trenes nuevos de los cuales uno cambiará la vida de la región del Istmo, donde se avanza en la ruta de la soberanía energética al contar con dos refinerías más en el país, un México donde obreros, campesinos, maestros, empresarios, refrendan su esperanza de un futuro mejor, porque lo que fue un lema de campaña es ahora una realidad, por el bien de México, primero los pobres. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Irán Santiago Manuel.